Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en el cual te estaré hablando sobre lo que va a suceder en este próximo capítulo de esta tu telenovela favorita Nadie como tú. Capítulo en el que miraremos muchas cosas interesantes las cuales no te puedes perder por nada del mundo. Pues bien, lo que miraremos en dicho capítulo de Nadie como tú será el como Jimena puede morir. Así es, como lo acabas de escuchar, nuestra querida Jimena puede morir por culpa de Romina. Así que dicho capítulo será bastante interesante. Más aparte se tiene que el bebé de Yasmín y Eduardo estará también en riesgo de perder la vida por culpa de Hugo. ¿Qué crees que vaya a suceder en esta próxima semana? Déjamelo saber aquí abajo en la caja de los comentarios y recuerda suscribirte a tu telenovela día a día si es que el video fue de tu agrado. Que tengas una excelente noche. Gracias. 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 Gracias.